Música Nuevamente le damos la bienvenida a este portal informativo digital de Diario La Tribuna Nosotros en nuestro trayecto, acompañando a todo el gremio, al sector obrero, trabajador que está marchando este primero de mayo, nos hemos encontrado con Doña Olga Marina Rodríguez Ella nos ha pedido nuestra colaboración para hacer una denuncia Cuéntenos Doña Olga, ¿en qué consiste? Es que me están cobrando mucha luz y el gobierno dijo que iba a ayudar a la clase trabajadora porque yo el negocio que tengo no me da para pagar 160 mil de luz Yo no gasto eso, yo solo tengo dos foquitos en mi casa y mire cuánto me cobran Doña Olga, ¿y esa semejante cantidad son meses que usted tiene montados, por decirlo así? Sí, por decirlo así, a la gente pobre no le está ayudando el gobierno A varias gentes que le ayudan que son de los de él Pero él está gobernando para un pueblo, no está gobernando solo para la gente de él Aquí le estamos pidiendo ayuda porque los están aumentando demasiado la luz ¿De dónde voy a agarrar 150 mil pesos? Si apenas me ajusta para comer y para darle de comer a mis hijos Y efectivamente, amigos de la Tribuna Multimedia, aquí en el recibo de Doña Olga Marina Rodríguez podemos constatar que el total a pagar, el monto a pagar que ella tiene es precisamente 43 mil lempiras, 752.84 centavos Una cantidad exorbitante, dada su humildad y las condiciones en que seguramente ella vive Hasta se me está cayendo la casa Y él dice que le ayuda a la gente pobre, le ayuda a la gente que él quiere Pero a uno no le ayuda Muchísimas gracias Doña Olga La Tribuna Multimedia y Diario La Tribuna en sí siempre está para atender denuncias Y como dice nuestro slogan, somos una voluntad al servicio de la patria Permiso Como ustedes pueden ver, amigos de la Tribuna Multimedia Esta es precisamente una de las curiosidades, por así decirlo Que nosotros nos hemos encontrado este primero de mayo Porque no todo es alegría, no todo es felicidad Para los trabajadores hondureños Hay mucha inconformidad, hay mucha queja Y Doña Olga es precisamente una prueba de ello Gracias, mi hija Gracias, mi hija Gracias a todos Gracias por ver el video.